Seguimos en Acceso Total y en esta temporada de invierno la piel se tiende a resecar bastante por eso hoy me acompaña una experta, Celia Sanmiguel, para darnos unos consejitos y truquitos. Hola, un placer estar aquí. Cuéntame qué me trajiste el día de hoy. Bueno, estoy trayendo productos para todo, para el rostro y para el cuerpo. Para el cuerpo completo. Lo primero que debemos saber es que en el invierno la piel se reseca porque el frío hace que los vasos sanguíneos debajo de la piel se contraigan. Entonces la circulación se empeora, así que las células dermales no están recibiendo el oxígeno y los nutrientes que necesitan. Muy interesante. El manto hidrolipídico de la piel se va debilitando y por eso la piel se reseca con ese aire tan seco que tenemos afuera. Muy interesante. Por lo tanto, a la hora de lavarse la cara, necesitamos algo más cremoso, que no tenga sulfatos, detergentes, nada que vaya a resecar más la piel. Este de aquí de M61 es tremendo porque contiene ácido salicílico, glicólico y eso va a exfoliar la piel, lo cual también es importante porque las células muertas se acumulan en la piel y eso es lo que hace que en el invierno se vea el rostro como más apagado. Y por eso quieres algo así. ¿Y esto lo haces antes en la mañana o en la noche también? En la mañana y en la noche. Ya. Entonces, otra opción buena es esta de Shu & Mora, Ultimate Sublime Beauty Cleansing Oil, que tiene ocho aceites esenciales que limpian, suavizan, hidratan la piel. Esto también para la cara. También para la cara. Luego de lavarte la cara, te quieres poner un serum. Los serums son más concentrados que las cremas y entonces penetran más fácilmente la piel. Y no es como un aceitico el serum. El serum tiene una consistencia casi como gel, como un líquido. Entonces, enseguida se absorbe, lo absorbe la piel. Ya. Así que estas son tres opciones. Tiene Kiehl's Hydro-Promping Retexturizing Serum Concentrate, que tiene glicerina. Aquí tenemos este de Bosha, que es delicioso, que es el Bosha Cool Blue Hydration Essence. Muy importante. Cuarenta y ocho dólares. Este tiene extracto de lavadura de sake, que hidrata la piel. Buenísimo. Esto viene siendo como un suero. Sí. Eso es lo así que se le dice en español, suero. Y Radical Skin Care Use Infusion Serum, que contiene ácido hialurónico. Perfecto. Seguimos por acá y esto es para las cremas del rostro. Luego de ponerte serum, te quieres poner una crema para que te cree esa barrera y se quede la hidratación. Antes del maquillaje. Exactamente. El ácido hialurónico es un ingrediente esencial. Todas estas cremas lo tienen. Tata Harper Reparative Moisturizer. También esta M61 y Kiehl Super Multicorrected Cream. Con un poquito solamente es suficiente. Con un poquito solamente. Ya. Y estas aquí también alivian si te arde la piel, si te pica. De hecho, esta de Origins tiene extracto de sandía, de watermelon, que hace que se te refresque la piel. ¿Qué tú le recomiendas para las personas que tienen la piel un poquito grasosa? Un poquito grasosa. Bueno, este aquí de Tata Harper es buenísimo porque todo es solidea. Seguimos. Hay gente que prefiere aceites en vez de cremas. Yo personalmente prefiero las cremas. Yo también. Pero para los que prefieren aceites, estas son dos opciones exquisitas. De Cicely Black Rose Precious Facial, que tiene aceite de rosa negra, rosa búlgara y rosa magnolia. Todos hidratan la piel. Y también este nuevo de L'Oreal Paris Age Perfect Cell Renewal Facial Oil, que contiene aceite de argán. ¿Y el precio de este? Aceite de pedro de manzanilla, $24.99. Buenísimo, así nos gusta. Seguimos con los labios que yo tengo de estos en casita también. Seguimos. Los EOB de Sphears son riquísimos. Tienen mantequilla de karité y son bien fácil de usar y quedan limpios. Y por supuesto, el cuerpo no puede faltar. El cuerpo no puede faltar. Esta es la línea nueva de Murad Youth Builder. Ok. Que es básicamente para darle a la piel la firmeza que queremos, que quede tersa, pero que también quede hidratada y suave. Me encanta. Esto de Shea Moisture, solo $9.99, contiene aceite de oliva y té verde. ¿Dónde podemos conseguir ese? En Walgreens, en Target, en CVS. Bueno, señores, quisiéramos tener más tiempo para todo. Son tantas cosas, pero ahí tenemos las mejores opciones desde las manos hasta la cara, hasta los labios, todo. Gracias, Celia, por estar con nosotros. ¿Dónde podemos encontrar más información? En sickatheneverage.com. Bueno, ahí tienen la información, señores. Gracias. Y ya lo saben, cuídense la piel en este invierno. Mientras tanto, ahora pasamos con Rafa del otro lado del estudio.